El incendio comenzó sobre, cuando uno ingresa al parque recreativo, sobre la margen izquierda, en apariencias, por todo lo que hemos podido observar en las redes, más los testimonios en el lugar, vecinos estaban cocinando su tradicional asado de primer año, de primer día del año, y sin los resguardos necesarios, y bueno, toma fuego todo lo que es la parte de árboles, y por el viento y por la cantidad de naturaleza muerta que hay, evolucionó muy rápido en ese sector y logra cruzar esta vía de ingreso afectando Pastizal de la margen derecha. Esto, ayudado con el viento, empieza a tomar mucha velocidad y esta velocidad lo lleva el incendio a la parte de automotores de la policía, donde hay muchísimos vehículos que están en desuso almacenados, transformándose esto en un incendio de una magnitud importante, con mucho material para quemar, que no se quemó en su totalidad por el accionar de las dotaciones de bomberos, por el accionar de una cantidad de policías importante que ayudaron en lo que es el retiro de muchos vehículos. Lo que nosotros pudimos contabilizar, alrededor de 125. Eso fue con el fuego directo. Ya habían algunos que habían sido afectados el año pasado, pero lo que pudimos contar en los alrededores fue esa cantidad de autos. Lamentablemente, ese sector carece de un sistema de seguridad. Entonces, mientras que estábamos combatiendo, teníamos que ir a hacer la recarga al río hasta que se pudo activar el sistema de cisternas que cuenta el municipio y algunos privados, cosa que demoró bastante. Entonces teníamos que recargar en el río y este parate que nos hace ir a buscar agua al río y esto complica o echa por tierra todo lo que venís haciendo mientras tenés el elemento.